Ya, oh, 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 Caxi, el de TNT, esta si, romantiqueo pa' las baby, brr. Esa maraca lo mueve, lo traga, lo escupe, lo chupa, lo limpia, lo seco, lo enjuaga. Yeah, yeah. La maraca lo mueve, lo traga, lo escupe, lo chupa, lo limpia, lo enjuaga. Ey, yo sé que tú quieres un bebé, te voy a chantar todo el seme, en la boca o en la vagina. Tú sabes, yo soy amigo y nacina, siempre te la hago en la cocina, tomando un cabuchino con mi prima. Y te meto el pene en Europa, después te lo chanto y te saco la caca por la vagina. Porque yo soy cárcel que te mete el pico y no se pide la anguila. Andamos chupando zorra, curando braga con la pópula, entonces yo tengo la tola. Cargada con la chupetea, culián, en el asiento de allá pa' borrarte a pata, culián. Y te deje de cuentarte, cheto madre. Ey, y te deje de cuentarte, hijo de la maraca, con cheto madre. Ey, la maraca lo mueve, lo traga, lo escupe, lo chupa, lo limpia, lo enjuaga. Ey, la maraca lo mueve, lo traga, lo escupe, lo chupa, lo limpia, lo enjuaga. Ey, y la quiero chantar, el latino, mamá. que te pone a mamá, soy cárcel que te va a chantar todas las tolas. Mi pene, mi de, treinta centímetros. Si quieres, te lo meto, te meto al semáforólogo, pero te dejo a un psicólogo. Te dejo botándolo al líquido. Soy cárcel, tu mejor amigo, que se nudo contigo y te chanto todo el pulón. La maraca lo mueve, lo traga Lo escupe, lo llupa, lo limpia, lo enjuaga La maraca lo mueve, lo traga Lo escupe, lo llupa, lo limpia, lo enjuaga La maraca me quiere tener No me preocupes, te chanta el semen Soy Caxi, el que tiene la nueve En breve te pongo la nueve en la nuca Y te pongo en cuatro a rubarme el pene Caxi, los de pene Mamá, te quiero pala, baby Yo te uno de los mil, chuche, tu madre Los de pene, tres Los coronan viejos de la maraca Dímelo, esto sí Este año nos pegamos por fin Tu perra me chupa el D La maraca lo mueve, lo traga Lo escupe, lo llupa, lo limpia, lo enjuaga La maraca lo mueve, lo enjuaga, lo escupe, lo chupa, lo limpia, lo enjuaga Mi pene tiene el poder Mi pene tiene el poder de chantarte el semen en la nuca Mientras escapó de la yuta Me la mama entre puta De, de, de pana La visera, ni hubiera, tiene forma de guatona Y tiana, vomita de una colombiana Sin cariño con mi pene La guatona, Ana y mientras le hago un andar a la anciana Jugando Fortnite de pana Casi voy de maaay Casi voy de maaay Gracias por ver el video.